El Dani Falla es una gran persona, es una persona muy humilde, buena gente, profesional, porque él todo lo que hace es profesional. Para mí es como mi tío, el tío Dani. ¿Qué tal rats? Hoy ya tenemos un programón y ya salió el video aparte de mi causa Luisito de Bienvenida al Team Legaña y ya tenemos una entrevista exclusiva para que cuente todas las KALETS. En realidad para mí es emocionante estar en ese team porque hay gente grande que me conoce desde niño, de cuando yo recién empezaba y todo fue por las amistades, porque en realidad hay gente que está en el team que me conoce que ya lo estoy luchando desde tiempo y me recomendaron. Primero me comenzaron a ver mi skateboarding, veían, me comenzaron a escribir para explicarme cómo es el skate ahí en USA y que me proyecte bien y todo eso y que poco a poco estamos entrando ahí. Vamos, todo bien. Salir a montar con el team es bravazo, es mucha motivación, Martín la rompe, siempre que hace una pasada le sale rápido, no se demora tanto. Daniel también trata de montar con nosotros aunque él ya no necesita ya porque nosotros somos como sus riders y mucha motivación en realidad porque, bueno, yo estoy al 100% cuando vamos a firmar, estoy al 100% motivado para poder destrabar y destruir, para poder sacar buenas tomas en todo. Dani Fallez, escucha, es una gran persona. Es una persona muy humilde, buena gente, profesional porque todo lo que hace es profesional y feliz porque es como, para mí es como mi tío, el tío Dani. Pero bien bravazo, Dani la rompe mucho y eso la sube cuando viene a Perú, me motiva mucho a salir a cuando salimos a firmar. Yo de Dani sé desde hace mucho porque como ustedes saben, Lorito es como mi papá y Loro lo conoce, ha estudiado casi con Dani, se conocen de niños y Lorito siempre me ha explicado todo, todo lo que yo no he conocido de Dani en mi niñez, no lo sabía, pero ya Lorito me explicó que él en Estados Unidos ha sido un pro, acá en Perú también ha parado con los bravos. Es uno de los que comenzó en el skate con Ñaño, con toda esa gente y eso es lo que me motiva, saber que no estoy, no estoy con nuevas personas, entiendes. Esas personas tienen experiencia y mucho talento han tenido, así como ahora que yo estoy tratando de explotar mi talento. Esta bioparte que estoy sacando, estoy tratando de mostrar mis trucos del 2021, del 2022, de ahora y destruyendo trucos a gradas grandes, a spots más fuertes que cuando era más joven a destruir, a que la gente se pueda emocionar con los trucos que le meta, full gradas y full baranda. Hasta ahora el spot más difícil que he hecho es en el spot de Bayamón, en La Perla, son unas 9 gradas, sí son un poco grandes, así este tamaño en las graditas, pero sí, es un poco difícil porque tienes que ir a velocidad, si no, no llegas. Mi proyecto futuro, pucha, es sacar una bioparte en USA, por eso estoy trabajando acá duro, para poder sacar una parte que pueda destrabar a la gente y porque en USA va a ser todo, en USA yo no fallo, te lo prometo que en USA no fallo, rompo, sí o sí. A las personas que quieran hacer su bioparte, pucha, no se estresen, nada, el skateboarding es así, como que a veces, a veces como que ganas, pero a veces pierdes también y ese es el proceso del skate, siempre tienes que estar positivo, con fe, a que todo va a salir bien y alegre, nunca triste hermano, porque el skateboarding es felicidad para todos y así, nunca se rindan, denle hasta que puedan llegar al top de lo mejor de su skateboarding. Un agradecimiento a la gente que me apoya, a Legaña, que gracias a ellos no me falta tabla, a los hermanos Bunker, de allá de cómo se skate, que ellos, a pesar que vivimos lejos, siempre me están apoyando ahí, en lo que se pueda, a LC que me juega unas prendas y a Giancarlo Cerrilla, ese es mi dentista que me apoya y eso es todo, gracias por todo hermano. Perfecto. Bueno Rats, hasta acá el programa de hoy, no me quiero ni agradecer antes a toda la gente de Legaña Inc, a Wallon, a Dani, a Luisito, a Fabry que está allá, a Eric también que es parte del team, este, nada, nos quedamos con las palabras de Luisito, que hay que romperla y hay que sacar cada vez más videopartes para que todos se empilen y así, sin nada, o sea, por amor al skate. Así que, nada, pues con todo, ya saben, este, Luisito es parte del team ahora y para adelante. No me quiero ir sin agradecer a las marcas que nos apoyan, muchas gracias DC Shoes, ya saben, pueden comprar en las tiendas o pueden comprar en la web, pueden chequear todo lo nuevo que traen y también no se olviden de tomar su monstruo para salir, pero recontra monstruos. Nada Rats, Frank y Tenganzo, nos vemos en el próximo programa, hablao.